Concretarlo sabía de antemano que había cosas que no iba a cumplir. Me enteré de la compra de Doria a la mitad de la tarde del día lunes cuando él vino a hacerse aquí una revisación médica. Ninguno de los jugadores que llegó al Olympique de Marsella fue una iniciativa mía. Yo propuse 12 opciones y ninguna se pudo concretar. Yo pedí a Jara, a Manquillo, a Isla, a Montoya, a Coque, a Ocampo, a Réquic, a Uriere, a Tello, a Medel, a Estambulí. De eso no vino ninguno. Qué sinceridad, ¿no? Dice lo que pienso.